Y los resultados del Encuentro Ambiental Regional en Cartago comenzaron a darse ese mismo día. Una de las peticiones de María Teresa Gómez Patiño, la presidenta de Ponca, Río la Vieja, a quien vimos en la anterior nota, se refería a revisar el espacio para los samanes en el Parque Lineal. Pues resulta que el director general de la CBC se trasladó hasta las obras de remodelación y lo que ocurrió se los mostramos en el siguiente video. El director general de la CBC comenzó de inmediato a cumplir los compromisos del Encuentro Ambiental Regional en Cartago. Ese mismo día dio instrucciones de dar más espacio verde a los tradicionales samanes del Parque Lineal. Efectivamente me he desplazado a ese parque y he encontrado que algunas de esas obras no estaban respetando lo que se había estipulado por parte de la CBC. Por lo tanto, con el señor alcalde y la secretaria de Infraestructura, se tomó la decisión de modificar esa parte de la obra para establecer el área de protección de los samanes y que esos samanes, que son un patrimonio de Cartago, estén completamente protegidos. Para el municipio está claro que las disposiciones de la autoridad ambiental deben acatarse de cara a una mayor protección de los recursos naturales. Ellos recomiendan ampliar la protección del tallo de los árboles. Si es necesario, lo haremos y lo tendremos en cuenta para mejorar el diseño y mejorar la protección de los árboles. Por su parte, el alto directivo le dio la tranquilidad a la comunidad de Cartago de que la corporación velará por la protección de los samanes del municipio. Nosotros no vamos a permitir que nuestros grandes parques, nuestras zonas comunes, se llenen de infraestructura gris sin ningún motivo, sin ninguna justificación. Entonces, en este momento le quiero informar a toda la gente de Cartago que efectivamente velamos por la protección de todos sus samanes, que son un patrimonio de los cartagüeños. En los próximos días, funcionarios de la DAR Norte de la CBC ratificarán la modificación en los diseños de las obras del parque de acuerdo con las instrucciones del director general.